Estoy aquí en representación de 12.000 habitantes. Les digo a mis colegas, la situación social y el manejo comunal en las veredas es bastante liviano para que lo que nos toca a los presidentes del centro poblado de Puerto Jordán con 21 barrios, 12.000 personas más una cantidad de 3.000, 4.000, 5.000 migrantes. Tenemos aquí una problemática grande y es la falta de institucionalidad. No tenemos presencia institucional en Puerto Jordán. Respuestas para... Me gustó la introducción de nuestro diputado Hernán Camacho y le tengo la respuesta contundente, como habitante de Puerto Jordán, 24 años allí, ya hijo adoptado de Puerto Jordán. Y me gustó cuando dijo, ya está establecido por Liga, hay referencias, hay límites y todo, sí, ya está todo hecho. Lo que ha hecho falta es, señor diputado, decir, esto es aquí y por aquí lo manda la ley. Y lamento por mis compatriotas jornaldenses, por el sentimentalismo que tienen por TAMI, porque fue una tradición de más de 25 años administrados por TAMI. Pero es hora de que empecemos a reclamar, a exigir lo que le corresponde la inversión a Puerto Jordán por parte de Arauquita, alcalde. Es hora. Diputado Hernán Camacho, La alcaldía de Arauquita, cuando fuiste alcalde de TAMI, junto con su colega, y hoy nuestro gobernador, Renzo Martínez, ha estado invirtiéndole a la empresa de servicios públicos. Como directivo de la empresa de servicios públicos, se lleva un aporte de 1.800 millones por parte de, para subsidios, por parte de la alcaldía de Arauquita. Más de los mil millones que, cuando hubo la emergencia en el 2017, que colapsó el alcantarillado, mejor dicho, el pequeño alcantarillado que hay, que no cumple ni el 60% de la población, siendo alcalde de Renzo Martínez, nos aportó mil millones de pesos para la restauración. Bueno, 1.500, algo así, por el estilo. Entonces, doy fe de que Arauquita sí ha estado invirtiendo. La problemática de Puerto Jordán es grande, es difícil. Yo digo, ¿qué van a hacer los diputados cuando ahorita en junio entren los señores de Ligat a cumplir con el contrato de titulación? Entonces, ¿vamos a seguir nosotros siendo juguetes? ¿Por qué no tenemos definido de dónde somos? Para mí es indignante. Si toda la ley se está dando, ahorita y que todos los títulos van a quedar de dónde? Con el catástrofe multipropósito de Arauquita. Y entonces, ¿por qué hablar de una segregación y una agregación? Lástima la plata invertida. Ver una para hacer las 20 o dos culveres que nos faltan en Puerto Jordán. Y hacer la conectividad vial entre los barrios, porque solamente tenemos dos calles, la principal y la del costado, para conectarnos entre barrios. Señores diputados, para que analicemos, o sea, no malgastemos más el patrimonio, los recursos públicos, en algo en que ya está dado, ya está fundamentado en la ley. Ya está fundamentado en la ley. Yo quisiera preguntarle al secretario de Educación, si está aquí, ¿por qué fue revocada? ¿O a raíz de qué? Si los líderes del pueblo no nos manifestamos. La resolución que dio el gobernador, declaró las instituciones. No nos sigan manipulando. Que somos de Arauquita, pero que no es ministro TAMI. No nos sigan manipulando. La comunidad de Puerto Jordán exige respeto. Entonces yo diría, ahorita llega el catástrofe, llega la titulación, entonces toca ir a pagarlo a TAMI, porque administrativamente somos de TAMI. Y lógico. Sería ese caso. Y lógico sería ese caso. Y como digo, y como lo repito, el diputado Blanca Macho ha sido uno de los más beneficiados de este sector, cuando fue alcalde de TAMI, porque allí sacó su mayor votación. ¿Cuántos años llevamos en esta transición? Donde allí sacamos dos concejales para TAMI. Pero ¿para qué? Donde no pueden hacer nada o gestionar nada por esta región. Nosotros tenemos la capacidad de poner dos concejales en Arauquita para que exigan la inversión de esta región. Y aquí como asamblea les exijo somos de Arauquita. Vamos a quedar confirmados de Arauquita con la titulación. Por si no nos bautizaron. Ahora vamos a hacer la confirmación, ¿cierto, padre? Con la titulación. Lo falta es casarnos. Que es el último voto que haríamos. Gracias. 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 Gracias.